Muchísimas gracias, qué maravilla, vean ustedes, esto es la nueva propuesta de puesta en escena de EBTV. Bien amigos, ha llegado el momento de hacer contacto con la capital de los Estados Unidos, Washington D.C. Ahí está nuestra colega, compañera y amiga Belén Mora. Belén nos reporta desde la capital de la nación, ahí la tenemos en pantalla, como siempre, encantado en saludarte. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros, Belén. Buenos días, Carlos, un saludo a toda tu audiencia. Bien, hay una agenda informativa bastante nutrida y vamos a comenzar con el presidente Trump, que retoma sus baterías en las denuncias sobre un presunto fraude que se habría perpetrado en las elecciones del pasado 3 de noviembre. Así es, Carlos. Después de varias semanas vemos al presidente Donald Trump nuevamente. Lo hemos visto a través de un video que fue grabado. Personas cercanas del entorno de la Casa Blanca, algunos funcionarios hablan de que este video fue grabado la semana pasada, sin embargo fue publicado el día de ayer en coincidencia un poco con las declaraciones, digamos, del secretario de Justicia, William Barr, quien habló acerca de que no existió fraude electoral en las últimas elecciones, o por lo menos las irregularidades, no se detectaron irregularidades, digamos que puedan torcer el resultado de las elecciones, como las conocemos hasta el momento, en las que se proyectan a Joe Biden como el presidente electo de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump emitió este video alrededor de 40, más de 40 minutos, 46 minutos, una versión más corta. Lo publicó a través de su cuenta de Twitter y también la cuenta de la Casa Blanca, en la que nuevamente vuelve a sacar al tapete el tema del fraude electoral y de las irregularidades. Y el presidente Donald Trump tituló, digamos, este discurso como el discurso más importante que ha dado hasta el momento en el que habla acerca de estas supuestas irregularidades que se han detectado durante el proceso electoral. Esto también llega en momentos en que hemos visto a el, digamos, jefe o representante de todo el sistema electoral del estado de Georgia, como sabrás, uno de los estados más disputados que dio como ganador finalmente a Joe Biden en las elecciones en ese estado, hablar acerca del peligro que representa este tipo de, digamos, de dichos por parte del presidente Donald Trump. Y hablaba incluso que esto se han, que algunos funcionarios o trabajadores que estaban trabajando en el proceso electoral han recibido algunas amenazas, incluso de muerte. Y por esta razón hacía un llamado para que se pueda bajar el tono, digamos, de estas declaraciones que se dan de fraude electoral en ese estado y en otros estados en Estados Unidos, ya que esto puede derivar en algunas, digamos, situaciones que, para lamentar, es lo que decía este funcionario del estado de Georgia. Ciertamente, Belén, y yo creo que lo que decíamos en principio desde que se produjo la primera denuncia sobre un presunto fraude es la confianza en las instituciones. Más allá de que la gente acusa a los medios, de que los medios somos los que hemos electo a John Biden o lo hemos proclamado, hay que tener confianza en las instituciones, en las cortes. Los abogados del presidente Trump están haciendo todas las cuestiones judiciales que hay que hacer y ahora hay que tener confianza, reitero una vez más, en el sistema, en las instituciones que son los que han mantenido la democracia en este país por más de dos siglos. Ahora bien, cambiemos de tema porque el tema de la pandemia vuelve a cobrar mientras en el Reino Unido ya la gente comienza o va a comenzar a vacunarse. Acá tenemos cifra récord en materia de COVID-19. Así es, Estados Unidos sigue siendo el epicentro de esta pandemia y en las últimas 24 horas se registraron cifras récord, como bien mencionas Carlos. En primer lugar, estamos hablando de más de 2.000 muertos. En el miércoles, estos datos según medios estadounidenses hablan acerca de esta lamentable cifra, así como el número de hospitalizaciones también ha marcado una cifra en alto. Estamos hablando de más de 100.000 hospitalizaciones en todos estos días. Y por otro lado, estamos hablando de que en las últimas 24 horas se han reportado más de 1.999 nuevos casos de COVID-19 en Estados Unidos. Así que esa es una cifra que alarma, por supuesto, a las autoridades de salud aquí en Estados Unidos en momentos en que, digamos, el invierno empieza a aproximarse o las temperaturas empiezan a bajar en gran parte del país, en gran parte de Estados Unidos. Se llega también la Navidad y, por supuesto, las autoridades están esperando que se puedan dar las cifras o se puedan conocer las cifras acerca de las personas que han viajado en las últimas semanas como parte de estas celebraciones por el Día de Acción de Gracias. Así que estas cifras pueden seguir en aumento. Las autoridades están muy preocupadas a raíz de esta situación. Y, por supuesto, hay un sector que está aguardando que se pueda dar la aprobación de la vacuna de Pfizer, que fue la primera que fue presentada ya a las autoridades de la Agencia Federal de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. Hace algunas semanas atrás esta vacuna ya logró su aprobación en el Reino Unido. Y, bueno, se está guardando novedades en ese sentido en los próximos días aquí en Estados Unidos. Y para muchos esa sería como la forma de ir reduciendo un poco este alto número de casos y de cifra de fallecidos aquí en Estados Unidos, mientras las autoridades siguen insistiendo en la necesidad de mantener el distanciamiento físico y también el uso de mascarillas, entre otras medidas. Por otro lado, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades también, en las últimas 24 horas, han actualizado algunas de sus recomendaciones. Y, por ejemplo, han dicho que aquellas personas que probablemente hayan tenido una exposición con el virus, el nuevo coronavirus, pero no hayan presentado cifras o no hayan presentado síntomas, digo bien, pueden reducir el número de días de cuarentena de 14 días a entre 7 y 10 días de cuarentena en el caso que no hayan presentado síntomas. Ciertamente, y veía yo más temprano, antes de venir al programa en la madrugada, por supuesto, por la diferencia de horas, bastante avanzados los noticieros en Europa y ya se está haciendo el plan de distribución en el Reino Unido entre la población más vulnerable y en descargo de las autoridades aquí en los Estados Unidos, tanto las autoridades federales como de cada uno de los estados, ya el plan de distribución existe. Solo se espera el tema de la aprobación de cuál es la vacuna, si va a ser Pfizer, como fue allá en el Reino Unido, si va a ser Moderna, que ha hablado de un 100% de efectividad. Cambiemos rápidamente de tema y en el poco tiempo que nos queda, Belén, al parecer sí va a venir un nuevo paquete de estímulo, solo falta que terminen de ponerse de acuerdo republicanos y demócratas. Así es. Las negociaciones siguen intensas en el Congreso estadounidense. Los legisladores volvieron aquí a Washington para seguir tratando de aprobar un nuevo paquete de estímulo financiero. Recordemos, el último paquete de estímulo financiero fue aprobado hace meses atrás. Estos ya fueron entregados, digamos, a los estadounidenses que así lo requieren y necesitan un nuevo paquete de estímulo financiero. No ha podido lograrse un acuerdo. La idea era sacarlo antes de las elecciones. Demócratas y republicanos no encontraron un punto en común. Y nuevamente los demócratas, la presidenta de la Cámara de Representantes el día de ayer emitió un comunicado en el cual dice que está dispuesta a hacer ciertas concesiones y están dispuestos a negociar un paquete de alrededor o superior a los 900 mil millones de dólares para poder ayudar a aquellas personas que han perdido sus trabajos, aquellas personas que son trabajadores por cuenta propia o personas trabajadores independientes, también a los pequeños negocios. En fin, una serie de ayudas, un paquete de ayuda económica para tantas personas que han quedado sin empleo y muchas de ellas incluso están, a pesar de que existen restricciones en algunos estados de no realizar, digamos que no se les saque de sus hogares, muchos de ellos están siendo evacuados de sus viviendas o se está requiriendo su salida debido a que muchos de ellos no están pudiendo cumplir con el pago, por ejemplo, de sus arriendos. Lo cual, este paquete de ayuda financiera vendría a generar una especie de alivio para estas personas. Están abordando la respuesta de los republicanos. Los republicanos hablan que están dispuestos a negociar o hablar o aprobar un paquete de ayuda financiera en torno a los 500 mil millones de dólares. Así que hay unos 400 mil millones de dólares más o menos de diferencia en los cuales tienen que ponerse de acuerdo, negociar y ver si en los próximos días se puede aprobar un paquete de alivio económico y ayuda financiera para tanta gente que así lo requiera aquí en Estados Unidos. Bueno, estaremos bien pendientes porque cerrar el año con una información como esa sería de mucho provecho, sobre todo para aquellos que han perdido sus empleos durante el tiempo que estuvo cerrada la economía. Belén, te envío un abrazo, cuídate mucho y estamos pendientes en las próximas horas de los informes tanto de tu persona como del equipo de Voz de América. Carlos, muchas gracias. Un saludo a tu audiencia hasta cualquier momento. Así es. Amigos, Belén Mora, como siempre, con sus amplios y detallados reportes de nuestro servicio informativo de la Voz de América desde la capital de la nación. Hacemos una breve pausa a los amigos que nos están escribiendo que si no vamos a hablar del tema de Alex Saab, claro que vamos a hablar del tema. Lo que es noticia usted lo ve en esta pantalla, en la pantalla de EBTV. Enseguida regresamos.